Ahora también, ya lo digo, que en un alambre Mi confesión que al supuesto ahora sí es tu Algo al plato, la canción está divertida Mi confesión que es como un sentimiento que respetó Ahora también, ya lo digo, que en un alambre Mi confesión que es como un sentimiento que respetó Mi confesión que es como un sentimiento que respetó Mi confesión que es como un sentimiento que respetó Mi confesión que es como un sentimiento que respetó Mi confesión que es como un sentimiento que respetó Mi confesión que es como un sentimiento que respetó Mi confesión que es como un sentimiento que respetó Mi confesión que es como un sentimiento que respetó Mi confesión que es como un sentimiento que respetó Con tu sentimiento que respetó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!